Ha vuelto con mis sueños En mis sueños se volvó En mis sueños se volvó En mis sueños se volvó Diciendo el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepan El día conmigo tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida No hay que despertar, no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir No hay que despertar, no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir ¡Ahora! 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 ¡Ahora!